Vale. ¡Ojo al disparar! ¡Ojo al disparar! ¡Ojo al disparar! ¡Ojo al disparar! Claro, es que me has dicho esto y esto podría significar tantas cosas y ninguna al mismo tiempo. Sí, no, pero me refiero en plan que estas cosas tan distintas. Pero si, al final, como ya te dije en su momento, hay cosas que no te tienes que fiar nunca de quien te lo dice, al menos que te lo lleguen la misma persona. ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!